Hola muy buenas a todos estamos hoy en un nuevo vídeo en Sonic Frontiers, hoy os voy a enseñar cómo llegar a todos los portales que hay del ciberespacio en Kronos Island, tenemos un total de 7 por el mapa, aquí los pongo con el filtro de portal en el mapa y bueno primero os los voy a enseñar en orden inverso porque seguramente al que tengáis más dificultades de llegar y el que será más interesante enseñar será primero el 7 y os voy a enseñar entonces el 7 después cómo llegar al 6, el 5 y así también enseñándoos la ubicación de cada uno del mapa, el 4, el 3 y los dos primeros que tienes que pasar sí o sí por la historia, bueno y el tercero también que está aquí en medio, estos no tienen pérdida pero bueno igual os los enseñaré hasta llegar al primero y así haré la ruta desde el 7 y después inversa para que como os vaya mejor veáis en qué parte del mapa está, entonces tenemos aquí la 7, tenemos que llegar a esta parte del mapa que es como un campo de flores, como os decía está en la parte esta del mapa al lado del ermitaño, también tengo todo el mapa despejado porque he hecho todas las misiones de que hay por el mapa esparcidas, las que son como puzles, si queréis que os haga un tutorial sobre dónde está la ubicación de cada una pues me decís pero no he visto ninguna que sea muy complicada, excepto hay dos que tienen el símbolo de una luna y una estrella, que eso significa que sólo se pueden hacer durante la noche, al principio yo no lo pillaba pero eso y pues nada cuando lleguéis a esta zona por primera vez el muelle este no estará, pues el muelle sólo está cuando has llegado allí la primera vez y lo que tenemos que hacer es activar estos tres palos, en el orden en el que lo hagáis el camino es como se hará el raíl, ahora lo veréis, yo como lo he hecho curvado el raíl va hasta ahí, en esta posición estaría bien, lo dejamos y vamos hasta aquella isla donde tendremos otros dos palos, estos dos sólo se pueden hacer rectos, así que si lo hacéis de un lado o del otro lo único que cambia es dónde empieza a hacer el láser, como yo pulso primero en la derecha pues ha empezado de derecha a izquierda, si hacéis izquierda a derecha pues hará el mismo raíl, entonces para llegar arriba lo que tenéis que hacer es volver por el raíl este y cuando lleguéis aquí hacer un doble salto, sin mucha velocidad o un salto como veáis, y llegamos a esta zona y este botón estará desactivado, os ponéis encima y entonces activaréis el muelle este y el muelle aquel, o el muelle aquel solo, ahora no recuerdo si este estaba ya, pero bueno lo que nos interesa es aquel por si tenéis que volver y nada más aquí tendríamos el portal el 17, tenéis el tutorial en el canal de cómo hacerlo al 100%, las estrellas rojas, la S y todo eso, así que vamos a ver dónde está el 16, justo me daba en un árbol, vale volviendo desde ahí lo que vamos a hacer es marcarlo en el mapa, está aquí abajo lo que tenemos que hacer es ir hasta la cascada esta, da igual por dónde y nos dejamos caer por aquí y ya estaríamos en el 16, este está un poco escondido porque está aquí abajo de la cascada pero no tiene mucho misterio llegar hasta él, entonces el 15 lo tendríamos aquí a la derecha, también lo marcamos, está ahí detrás eso ya sería venir por aquí a la izquierda aquí tendríamos al ermitaño y la zona esta que está con el equipamiento de Eggman y hay alguna misión también por ahí arriba, igual que esta de aquí vale, y tendríamos aquí el... cuando deje de hacer acrobacias aquí estaría el 15 que está aquí abajo, también está un poco escondido al estar aquí en la parte de abajo pero veis que no tiene mucho misterio llegar, simplemente os dejáis caer desde arriba o venís por aquí, al lado de la torre esta y ya está y la torre es esta grande de aquí del mapa entonces el 1-4 lo tenemos aquí que está aquí abajo este no está para nada escondido el 1-3 lo tenemos aquí en medio que es el que pasas por al lado cuando llegas después del tutorial que está aquí abajo también lo he dicho, tenéis todos los tutoriales en el canal sobre todo cómo hacer los tiempos, que me parece lo más difícil, lo de las S y demás esta es donde consigues la primera esmeralda y el 1-3 está justo ahí abajo nada más empezar a correr y entonces el 1-2 y el 1-1 pues están al principio volviendo por el puente el 1-2 lo tenemos aquí a la derecha antes del puente y el 1-1 es volviendo por el camino este pues como decía, volviendo por el camino este que esta sería la cueva bueno, el acantilado este del donde están las puertas del tutorial voy a hacerlo por el raíl para ir rápido pero por ahí es por donde se va ahora vamos a volver por ahí para hacer los caminos diferentes pero bueno si me mato pues mal la verdad pero estaría al final de de esa zona vale, que me ha hecho el respawn al revés pues eso, vendríamos por aquí que estas son las puertas estas que se van abriendo cuando te van enseñando las primeras misiones aquí estaría el primer jefe que también sirve de tutorial vale, estar yendo al revés me estoy tragando todas las todas las velocidades estas vale, pues desde aquí que es donde empezamos el juego os voy a enseñar como llegar a los portales entonces que sería el otro camino que hacemos respawn la primera vez vamos por las las primeras misiones que son esas no quiero tomar ese raíl que eso no está al principio por aquí venimos que nos encontramos esto continuamos por aquí a la izquierda pero bueno, yo creo que con lo que os he enseñado en el mapa y tal lo podéis encontrar fácil pero bueno yo os enseño los dos lados para que lo tengáis más fácil de ubicar aquí tendríamos la segunda misión que era para abrir esta puerta por aquí llegamos al 1-2 que después de hacer esto se nos abre el puente este de aquí aquí tenemos la subida esta toda aquí tendríamos la primera esmeralda y aquí el 1-3 y desde aquí lo he dicho tendríamos más misiones el 1-4 está por aquí a la derecha abajo aparte del corazón este de Amy que no lo había cogido estos enemigos me dan más corazones por gracias lo he dicho hay las fichas estas de pesca que no las había cogido esto el 1-4 el 1-5 lo tenemos en la torre esta que tenemos al lado del 1-4 por aquí abajo a la derecha aquí está el 1-5 el 1-6 pues volvemos a salir de aquí yendo por aquí arriba por la derecha de la torre y aquí si seguimos por al lado de lo de Eggman llegamos hasta la cascada siguiendo la montaña esta todo por aquí a la a la derecha ahí vemos la cascada pues ahí abajo está de la cascada también podemos salir más rápido con los muelles estos y ahí tenemos un corazón de Amy y el 1-7 pues lo que he dicho está en el otro lado del mapa que en vez de ir hacia el sitio de pesca que el portal del sitio de pesca de Vic está ahí pues nos venimos por aquí por este lateral llegamos hasta el campo de flores pasando por la misión esta el muelle este no estaría haríamos lo que he explicado al principio del camino este el de la otra isla y así llegamos hasta arriba hasta el 1-7 y apretando el botón este tendríamos el muelle ese lo he hecho yo creo que ha quedado un tutorial bastante completo espero que os haya gustado si es así se agradece muchísimo un like como apoyo en el vídeo me gusta suscribiros al canal si aún no lo estáis para no perder los próximos vídeos que iré haciendo todo esto de los tutoriales de todos los niveles del ciberespacio cómo llegar a ellos a los portales y demás y completarlos al 100% en todas las islas del juego y nada más nos vemos en el próximo vídeo y nada más y nada más